Estamos en el canal de vídeo con mi hija Katie Reed, la minitoxica Paseando su bebé aquí en la carrera Como vean ¡Machín! Vamos a aventar un botanón Macarroncito Pura de papita Pollo Se hizo muy fuera de la cámara Y el huevo de papita ¿Qué va bueno? ¡Machín y raza! ¿Qué haces amor? Mi hija está leyendo un libro Es un pescado ¿Sí? Se llama Fisci Pras ¿Sí? Sí Se llama Fisci Pras Sí Sí Eso es bueno Siempre kelly Le agradecer he leído para un capitán Y el chile Ese también Y el chile Le quedan El chile préstamo Se le ponen ¿Dé��, mi sema? ¿Dé��, cuáles son? ¿Dé��, cuáles son las tóxicas? ¿Ah? Ahí está Está bien grande Está bien grande, ¿qué? Como ese Ese está grande ¿Y para qué quieres chéar tú? ¿Para qué quieres chéar mini tóxica? ¿Para qué, mi amor? Que era anda de pantalón Mira, wow Wow, wow Wow Yeah, yeah, yeah Y yo, mira, todo cochino, mira Mira ¿Qué jacket es esto? ¿Qué es esto? Ese es un gorro, no es una jaca, mamá Es un gorro No te digas eso a mí Antes me liberé de la flu Me puse la vacuna del COVID y la de flu ¿Cuántas bebidas? Aquí tengo agua de coco Monsters, agua mineral Jugo, sodas 5 sodas, acá abajo más 5, 6, 7, 8 6, 9, 10 ¡Cierral! ¡Cierral! ¡5! ¡Cierral! We're going to count Chiara Cali Quizá he into Petbook ¡Cierral! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora el otro, ¿qué es eso? No lo miro, open it ¿Qué es eso? Es limón Es para hacer una mezcla de margarita con el tequila No es para ti, es para la adulta Para la adulta, ok? Pero, ¡tastes sour! Sí, es limón Tastes sour para mí Sí 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 Yo me voy a dar a mi mamá Sí Yo me voy a dar a mi mamá Ah, mamá La mamá La mamá es llamada Marlena Pero mi mamá es Marlena 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 Sounds good So, we're gonna take this Ya, ya Ok Dad Dad A ver, you open it, I wanna see how you do it Ok Dad You can do it or not Yeah Look at You know, if I open it all the time You can So, I need it for my baby To drink it Oh my God, look at that My 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 This It turned out Mom Dad my teddy bear got wet Dad my teddy bear got wet My teddy bear got wet Dad Dad Hold up mom, wait a minute. I'm busy What? He's wet ¿Por qué? No, no es nada, tómate el drink Sí, tómate el drink Sí, no es mucho, tómate Tómate el drink Ay gente, me siento bien decaído ahorita Me siento como que me... como que ando en el Sugar Low Yo tengo que tomar un Monster bien muerto Para revivir Ya, ya, ¿me da amor? Me tengo que tomar un Monster Machine Ya, ya la huele machín con el Chicken Yo no soy un Monster ¿Verdad? 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 Ahí está el Chicken ¡Chicken! ¡Oh, yeah! Chicken con mashed potatoes, macarrones ¡Dad! Y golly bread Oh, yeah, eso es un buen mazo ¡Nad! ¡¡Estilo Bayou con mi raza! ¡Ha ha! ¡My favor! ¡Dad! ¡A Mad turkey's coming! ¿Por qué por mí? ¿Yo no le hice nada? ¿Por qué por mí? ¿Yo no le hice nada? ¿Será por eso? Y ellos quieren que te abrazar. ¿Ah? Ellos quieren que te abrazar. ¿Y la chiquirrana se fue por el cuarto? Ellos quieren que te abrazar. Está el caos de la chiquirrana, el maje y el de la minitoxica. ¿Y la mad turkey va a te abrazar? ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¿Qué? ¿Qué? Just a minute, just a time. Ok. Say bye. Ok, nos pedimos y nos vemos en el próximo video. Ok. Say bye, mamá. Just a minute. Oh, my God. Are you kidding me? Ok. Say bye. Ok, bye y nos vemos en el próximo video. Bye.